Pues ya gana el otro Madre mía, tanto para nada Plata Soy dios en esto, eh Tío, literalmente Soy dios en esta mierda, que cojones O sea, es que no fallo, eh De momento 4 de 4, no fallo Donde pongo el ojo, pongo la bala Mi nombre es Chéveles y Carmelo y estamos En otro videíto más En el canal, amigos Hoy vamos a seguir con nuestra Nuestra dosis diaria Bueno, nuestra dosis diaria En este caso, nuestra dosis semanal De adivinar rangos de Rainbow Season No me engañáis, gente A nivel de apoyo, la serie no es que sea Una maravilla, digamos, no es top, top, top Pero me está encantando la serie, ¿verdad? Estoy disfrutando como un enano, como un niño chico Amigos, os digo por aquí mi canal de Kik Que tendréis justamente abajo en la descripción, llamado Caramelo Y3, mi canal de Kik es una plataforma nueva De directos, que parece ser que Lo voy a petar, lo está petando bastante ahora, así que Tenemos por aquí, ¿vale? Esto cuando lo vayáis a ver Han pasado directamente dos semanas Así que espero que de aquí a dos semanas Hayamos llegado ya por lo menos A dos millones, capa En fin, amigos, antes es que sí Vamos con Rango Rango Sencillo, vamos a adivinar el rango De tres clips de jugadores Que han mandado sus clips ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues bien Si ganas, perdón Si aciertas exactamente el rango Que es, te dan dos estrellas Si fallas por un rango Te dan una estrella Si fallas por más de dos rangos Pues te dan una caca ¿Vale? Así que Vamos A darle Cañita Vale, primer rango ¿Se puede ver esto en buena calidad? No Mamá mía Vale De primera se ve pocho La verdad Si, soy un jugador pochete Rango bajo Y este Buah, es que esto no Guau, guau, guau Miren, me van a hacer aquí la triquiñuela Van a ir todos a por él Van a matar todos del mismo sitio Vaya cast Bueno, son dos minutos Mamá, dos minutos de clip Otros clips Literalmente me duran 15 segundos Y estos son dos minutos Literalmente 120 segundos No es tan malo como parecía, ¿eh, gente? Pasa que se mueve como el culo La verdad Aquí el amigo Se mueve como el orto Mamá mía, ¿qué es esto? Lo peor que podría ser perfectamente Un esmeralda diamante ¿Sabes? Que es lo peor Esto es Esto es Xbox Xbox Pero literal, ¿eh? O sea, no es coño Lo que voy a decir Sí, se va a quedar esperando ahí Todo el tiempo Hostia, es un minuto Voy a tener que esperar Hasta que mata a ese Vamos de adelante, amigos Porque hasta que pasa Hasta algo ¿Pero qué es esta defensa Que han hecho aquí? Y cierran Freezer Madre mía, tú Qué defensa de mierda Que van de hacer los compas Vale, ¿qué rango es esto? A ver, veo esto en PC Y te digo que es un oro Pero de cabeza Aquí Voy a poner Platino Y a ver Es que no sé ni qué puede ser este jugador No me engañaros Me confunde muchísimo la gente en consola Porque hacen cosas tan absurdas Que luego dice No tiene sentido que sea de persona O sea, sí Es un jugador Si es justamente ese rango Voy a poner esmeralda por aquí Así que A ver, esmeralda o platino No creo que sea diamante Voy a poner que sea platino Pequeña pausita por aquí Vale, gente Lo he dicho No creo que sea diamante Voy a poner platino Porque o es oro O esmeralda Así que Platino Cositas Es que nada más que ver Fíjate Por como le he visto jugar Y lo que he visto Así a nivel de defensa Digo Un oro No me engañaros No pensaba ni por asumo Que hubiera sido platino Hubiera dicho un oro Un esmeralda Tampoco no lo sé La verdad, no lo sé Venga, siguiente En este caso estamos en Ah, modo de repetición Vale, pero es ¿Qué es esto? Hostia, pero me gustaría saber Si es consola o no, tío El modo de repetición Está inclinado Vale, inclinado está en PC Vale Perfecto Estamos en PC Vale, bastante inteligente el tío Los otros son unos pedazos de patos Que te cagas Rango bajo desde ya Solamente por ver Como se mueven los demás A través de esto Mira, solamente por ver Esto de aquí Ya sé que son unos pedazos De rangos bajos Es que nunca se va a mover Un blitz así Jamás, eh Jamás se mueve un blitz así Rango bajo Esto es rango bajo, tío Rango bajo Es PC Esto podría ser Plata Oro Seguramente diga plata La verdad Seguramente diga plata Es que encima Está grabado con el modo de repetición Que encima está todo bugueado ¿Sabes? Vale El tío lo hace bastante bien igualmente En plan eso de irse hacia abajo Tal y cual Pero voy a decir plata Seguramente ¿Tiene granadas? Sí Muy buena De lo que te he dicho Plata, eh Plata Bloqueo Aunque el tío no se mueve No se mueve nada mal No piquea mal O sea Que no se ve que Sepa mucho Se mueve mejor Que De lo que actúa La verdad Por la cara Dispala eso Nah Es que dudo que sea Buah Puede ser incluso Es que sabes que pasa Gente Puede ser una persona O sea Por lo que estoy viendo Literalmente Los otros pueden ser Perfectamente Bronce Literal, eh Pero creo que Esta es una smurf Y le digo Una smurf en plata O sea Por lo que estoy viendo Los otros tienen que ser Por cojones Mucho mejores Pues ya gana el otro Madre mía Tanto para Plata Soy dios en esto, eh Tío Literalmente Soy dios en esta mierda Que cojones O sea No fallo, eh De momento 4 de 4 No fallo Donde pongo el ojo Pongo la bala Dale así que te click Venga Y me cago en todo Vale Pensaba que eran hispanos Apunta como el culo Esto va a ser Esto que es Vale, es PC Esto va a ser un platino Bueno Ventana, amigo Madre mía Solo con una tapia Totalmente suerte Ya está Me pones esa puta mierda Mamma mía Voy a decir que es un platino Gente O sea, le abren arriba Perfecto Porque además se escucha Que te cagas Como le abren Y esto está empanado Es como mucho platino Míralo Le abren Totalmente de coña Por encima de coña Voy a poner como mucho platino Voy a poner un oro La verdad Ponemos un oro Un bronce Pues 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 ya La verdad Ya Ya la verdad Bronce Pues no hubiera No hubiera dicho Que este tío Bronce Pero es que tampoco Es que definitivamente No hemos visto No hemos visto Nada Porque aquí no hemos visto Absolutamente nada Hemos visto Como al otro La ha matado De puta coña Porque aquí ha disparado Bueno, no sé si la mata Si quiera No, no llega a matarlo Ahí apunta al suelo Se va para atrás Como un botardo No escucha Claro, para mí esto es un oro Gente Pero, en fin Así es la vida Amigos Día concluido De Ranked Al final 4 de 6 De literalmente acertarlo todo Pero es que, claro No me jodas Si me pones un click largo Venga, te lo siento Otro click largo Perfecto Me pones 18 segundos Y literalmente no ha ocurrido nada Tío, eres un sinvergüenza, eh O sea, literalmente eres un sinvergüenza O sea, si me hubiera Aspectado esta kill Para ver cuántos tiros ha fallado Porque literalmente Ha tenido que fallar Bueno, pues Ha gastado por lo menos 8 o 9 tiros Eso es cierto Si ha gastado unos 10 tiros Y al final la ha matado Pegándole un tiro al pie Pero claro Esto tampoco lo hemos visto Pues Pues muy bien, la verdad Vamos Por la cara dispara ahí Madre mía Qué desastre Amigos Aquí rompe la ventana El tío ahí se entera Le da sin querer desde cadera Y lo mata Que es lo peor Y encima se corta aquí Amigos Nos veremos mañana Con más y mejor En otros videos Esto como Bueno, como cada día Y en este caso Yo voy a grabar Al menos voy a grabar Unos 5 capítulos De esta serie ¿Vale? Voy a estar En mi caso Grabándolos todos los días Y vosotros Vais a estar viendo Una vez a la semana ¿Vale? Creo que los estoy publicando Todos los sábados Así que Amigos Disfruten Y ya sabéis Síganme en Kik En una plataforma De directos Y esperemos que Derroque a Twitch Que vaya Estoy hasta los cojones De Twitch La verdad Estoy 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 Totalmente desencantada La plataforma Amigos Sin más Nos vemos mañana Con más y mejor Apóyenlo a los videos Con un like Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo